¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy te traigo el secreto para prevenir uno de los problemas más comunes y temidos que ocurren durante el primer año de vida del bebé. Para empezar te quiero contar que la prevención es mucho más sencilla de lo que crees, donde la higiene adecuada es la clave principal. Cambio de pañal frecuente. Cada vez que se ensucie, hay pañales testigo que pueden ayudarte a darte cuenta cuando el pañal tiene humedad retenida y está sucio. Estos pañales son ideales para familias primeras. Si bien hay muchas publicidades que anuncian que pueden mantener limpio y seco al bebé durante muchas horas, eso no significa que sea una buena idea esperar todo ese tiempo para cambiarle el pañal al bebé. La recomendación es que una vez que el pañal sea mojado, es importante cambiarlo lo antes posible. ¡Gracias!